pues estamos llegando señoras y señores a los últimos las últimas horas los últimos instantes de esta jornada expo financia al 2021 que se está celebrando en madrid en el club financiero genova estamos con don santiago domínguez que es el director general adjunto de cnp partners muy buenas buenas noches muchas gracias muchas gracias a nosotros dedicarnos aquí un poquito de tiempo en un viernes que no es fácil no no es sin ningún problema por estas cosas siempre hay un poco de tiempo don santiago cómo ha afectado la pandemia a la visión que tenemos los ciudadanos de lo que son los seguros y un poco la previsión la previsión de nuestro futuro en nuestro trabajo nuestra seguridad a nivel familiar y también esas perspectivas que tanto nos importan en las pensiones que es algo a lo que dedicamos tiempo esfuerzo económico y no tenemos ahora tan claro no bueno empezaremos por la parte de cómo han afectado los seguros yo creo que ciertamente la pandemia ha puesto de manifiesto que los seguros en general y en particular bueno los seguros que yo más conozco y más he trabajado a lo largo de mi trayectoria profesional como son los seguros de vida y de protección de pagos han respondido de una forma inequívoca a la situación de de pandemia los seguros de vida que lógicamente cubren la propia vida de las personas entonces el objeto es pagar al beneficiario el capital asegurado en caso de muerte del asegurado en el caso de los seguros de vida a pesar de que la pandemia ha tenido un impacto brutal en la vida de las personas en los últimos datos del instituto nacional estadística creo que llegamos a cifras que superan los 60 mil fallecidos durante el cobit en el año pasado a consecuencia de la pandemia de la cobi 19 no han sido los más afectados porque bien es cierto que la población el porcentaje de fallecidos ha sido mayor en edades que normalmente esta población no estaba asegurada ya sobre todo cuando partimos de edades superiores a los 70 años pero uno de los seguros más afectados junto con el de seguro de salud ha sido los seguros de protección de pagos que tienen por objeto normalmente cubrir las cuotas de los préstamos bien personales o bien hipotecarios en situaciones pues bien de desempleo incapacidad o hospitalización y aquí se ha visto que estos seguros cubren no tienen una función social importante nada más se puede observar que prácticamente en el mes de marzo del pasado en el pico de la pandemia llegamos a tener más de 3 millones 200 mil personas en los conocidos como ERTE en los cuales en los asegurados han hecho uso aquellos que lo tenían de los seguros de protección de pagos y cruces dos santiago que hay una percepción ciudadana de que las coberturas públicas no son capaces de garantizar lo necesario y eso podría ser una oportunidad para que crezcan los seguros públicos la previsión en pensiones en otros segmentos si sin duda la pandemia lo que ha hecho es un mayor acercamiento de la población a lo que es el riesgo en sí mismo sea un riesgo sobre las cosas o sea un riesgo sobre las personas bien en cuanto al tal manido tema de las pensiones públicas de si el sistema está en riesgo o es sostenible a largo plazo no hombre yo creo que el sistema si hay un riesgo de sostenibilidad del sistema como había comentado usted un poquito antes de la entrevista creo particularmente que riesgo de sostenibilidad a largo plazo no existe lo que si hay evidentemente es hay que valorar más si la suficiencia y la sobre todo podríamos decir la suficiencia del propio sistema no no tanto si vamos a tener pensión sino de cuánto va a ser esta cuando digo que no el riesgo de a largo plazo del sistema no le veo comprometido hoy día más o menos el coste de las pensiones supone sobre el pib un 12 por ciento no llega al 13 por ciento con las medidas puestas en marcha como es el alargamiento de la jubilación hasta los 67 años el sistema de equidad intergeneracional que parece ser que se va a poner en marcha así como el cálculo de la pensión de la base reguladora teniendo en cuenta toda la cotización del trabajador o como mínimo hasta los 35 años hará que parece que a largo plazo el coste sobre el pib no supere mucho las cifras de lo que estamos que tenemos hoy día no ahora bien si hay es evidente que tenemos una tasa de sustitución de las más altas de europa la tasa de sustitución es se calcula dividiendo la pensión sobre el último salario en españa estamos en torno al 80 por ciento cuando la media de la comunidad de la ue está no llega al 45 entonces evidentemente casi el doble la tarta va a existir pero los trocitos eran otros el mismo cálculo el alargamiento del cálculo de la base reguladora toda la vida laboral los últimos 35 años va a suponer una rebaja de media de la pensión algunos expertos calculan que en algunos tramos de para algunos tramos de edad puede llegar incluso hasta el 15 por ciento o sea que lo que es evidente que si hay un riesgo de suficiencia y actualmente en españa prácticamente de todas las pensiones que se cobran el 90 por ciento es pensión pública y el 10 por ciento pensión privada es pensión privada claro colocan ahí la previsión lógicamente es también campo para crecer tiene campo para crecer lo que hace falta es que haya se dote a los sistemas de previsión social complementaria la pensión pública de ventajas fiscales flexibilidad y bueno cuando hablo de ventajas fiscales de sobre todo el tratamiento de tratamiento fiscal y además es muy importante también que se informe a los ciudadanos sobre el famoso sobre o carta naranja para que sepan en cada momento cuál va a ser su pensión de la seguridad social futura y de esta manera puedan con el tiempo suficiente bueno complementarla porque el factor tiempo es vital en cualquier sistema de capitalización toda la hora de hacer previsiones en tiempos de edades que te permiten hacer eso cuarenta y tantos totalmente de acuerdo alejado de la de la jubilación alejado de la jubilación si sólo dicen con 62 años ya no tienes capacidad de hacer nada es es prácticamente no imposible pero el efecto de la en un sistema de capitalización el efecto tiempo es tan importante incluso más en la propia tasa de interés estupendo don satiago domínguez director general adjunto de cnp partners muchas gracias y enhorabuena por el premio que va a recibir dentro de unos instantes muchas gracias muy agradecido siempre el recibir un premio es un motivo de satisfacción y bueno cuando es a título personal pues incluso mayor mayor todavía pues muchas gracias enhorabuena a ustedes buenas noches gracias gracias gracias